Hola a todos y a todas, yo soy More de More Innovation. Como vimos en el título del video, hoy tenemos el kit de inicio de Natura parte 1. Comenzamos con el video. Hoy tenemos el kit de inicio de Natura parte 1. Comenzamos con la crema de castaña de 75 ml. Su packaging es así, es muy bonita. Seguimos con una crema de todo día, de frambuesa y pimienta roja. Seguimos con unos jaboncitos de todo día, de frutas y vermelas. Traen 5 unidades de 90 gramos. En el kit tenemos 3 muestras. Tenemos el kaiat masculino. Es así su packaging. Es muy rico. Seguimos con el kaiat femenino. Vamos a probarlo. Es riquísimo. Continuamos con el esencial exclusivo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Es exquisito. Me encantó mucho. Lo recomiendo. Quería mostrarles la bolsa de creer para ver. Vamos a abrirla. Es bastante fina. La damos vuelta. La damos vuelta. Así es como queda la bolsa armada. Les comento que está hecho con material reciclado. Hermosa para las compras. Me encantó. Si te gusta este tipo de contenidos, te invito a suscribirte, darle like y compartir mi video. Muchas gracias. Mojes no quiere agradezco. Si te gusta esto. InterAndes.